Aquí pensaban seguir ganando el ciento por ciento con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando y en eso llegó Pidel y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir fragando y tragando tierra sin sospechar que en la sierra se alumbraba el torbedil y seguir de modo cruel la costumbre del delito hacer de Cuba un garito y en eso llegó Pidel y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros por aquí los bandoneros asolaban al país y seguir de modo cruel y seguir de modo cruel con la infamia por escudo divamando a los barbudos y en eso llegó Pidel y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma con el robo como norma y en eso llegó Pidel y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar